Este fin de semana, cambio de rasante comenzaba su aventura por las ondas radiofónicas de la mano de Radio Vigo Cadena SER. Antonio Soto dirige este nuevo espacio dedicado al motor todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Un programa en el que se dará un repaso y se analizarán todas las competiciones deportivas con conexiones en directo con sus protagonistas. Además podrán conocer los últimos lanzamientos al mercado de todas las marcas de automóviles y motos y podrán plantear todas sus dudas y preguntas, así como solicitar asesoramiento para la compra de cualquier vehículo. Para participar en cambio de rasante solo tienen que marcar el nuevo 86 43 07 07. Podrán utilizar también nuestras redes sociales como el Facebook o Twitter. Ya lo saben, Antonio Soto y el mejor motor gallego les esperan todos los sábados de 1 a 2 en Radio Vigo Cadena SER.